Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta el profe B contigo para ver esta área bastante interesante del saber, que es la ecología. Bueno, ya como es costumbre, casi siempre comenzamos con una pregunta, pero ahora resulta que el tema de hoy justamente es una pregunta. Y es, ¿de dónde provienen los alimentos que consumen? Bien, en algunas otras ocasiones hemos visto cómo se clasifican los factores bióticos y abióticos, hemos visto cómo se clasifican los seres vivos, y esta ocasión tiene mucho que ver esta parte, ¿sale? ¿Cómo vamos a comenzar? Fácil. ¿De dónde provienen los alimentos que consumo? Tiene mucho que ver con la parte de las redes tróficas. Podemos ver en la animación que una rana se consume un mosco, un cocodrilo se consume una rana, y así sucesivamente podemos iniciar con este tema de lo que es, ¿de dónde fue primero el huevo o la gallina? Bueno, hay un factor bastante importante y que delimita bastante este tema, y es que el ser humano, tú y yo, somos la parte más alta o que predomina o que domina justamente estas redes tráficas. ¿A partir de qué momento nosotros hemos comenzado justamente esta dominación? Bien, recordarás que hace millones de años, cuando el ser humano era sedentario, generaba únicamente actividades básicas en el consumo de lo que eran algunos vegetales que se encontraban alrededor de su entorno. En ese sentido, vamos a establecer que el parámetro inicial era únicamente el consumo del ser humano hacia lo que son consumidores, mejor dicho, organismos productores, que son organismos autótrofos, ya lo hemos visto antes. Bien, en algún momento de la vida, en algún momento de la historia, el ser humano descubre la cuestión de la caza. En ese momento comienza justamente este dominio de lo que es las redes tráficas por parte del ser humano. A través de los años hemos ya ido descubriendo que los alimentos pueden bien irse generando a través de nosotros mismos, como son procesos de estabulación. Esto quiere decir que ciertos animales pueden ser colocados dentro de un establo y a su vez puede ir uno como ser humano condicionando su crecimiento a través de ciertos factores. Esto va a depender demasiado de las redes o de las situaciones geográficas en donde nosotros nos encontremos. Factores como el clima, la presión atmosférica que ya hemos visto antes, no sé si recuerdes, van a determinar el crecimiento óptimo y el desarrollo óptimo, pero a su vez la reproducción óptima también de estas especies. Y eso pasa con todo. Pasa con los vegetales, pasa con las plantas, pasa con los animales y pasa con todos, inclusive aquellos alimentos que pueden ser procesados inclusive a través de un proceso de manufactura. Es decir, a través de la industrialización. Si bien es cierto, hemos hablado que estos procesos de industrialización y de urbanización por parte del ser humano han ido en detrimento de nuestra calidad de aire y generando impacto ambiental, también es cierto que han ayudado bastante a que, por ejemplo, la cantidad de tiempo de consumo aumente de ciertos productos. Es decir, antes lo que equivalía a la casa, el día de hoy va a equivaler a estos procesos de manufacturación. Mayormente los alimentos que actualmente consumimos tienen que ver con un proceso de industrialización. Esto quiere decir que de un producto natural lo podemos llevar a un proceso de empaque y este proceso de empaque va a generar que los alimentos sean menos perecederos. Para ello se utiliza un tema que se llama fecha preferente de consumo o es decir, la fecha de caducidad. ¿Lo has escuchado hablar? ¿Has escuchado de ello? Bueno, esta fecha de caducidad va a ir dependiendo del tipo de producto que evidentemente se enlate, se empaque, se enfrasque y que obviamente va a determinar que la cantidad de conservadores que se le agrega a esto, que a veces pueden ser conservadores naturales o a veces pueden ser conservadores químicos, van a generar que el proceso de putrefacción sea mucho más lento y si a eso le agregamos la parte criogénica, es decir, el frío del refrigerador, pues obviamente va a aumentar su periodo de vida. Pero ojo, resulta ser que estos tiempos o fechas de caducidades son relativas, es decir, son únicamente fechas preferentes de consumo que las empresas o las industrias utilizan para cuestiones de mercado técnico. Esto ya es bien sabido desde hace mucho tiempo y obviamente se sabe como secreto a voces, pueden decirse sí. ¿Esto qué quiere decir? Que estos productos o que ciertos productos todavía después de la fecha de caducidad que contienen los empaques tienen todavía cierto margen a efectos de que tú los puedas consumir sin ningún problema. Tienes que informarte respecto de esto para que no los consumas de manera irresponsable. Ahora bien, si hablamos de otros alimentos o del tema de las redes tróficas, aún todavía existen muchos lugares, muchos territorios o muchas zonas geográficas en donde todavía las familias generan sus propios alimentos y se lleva a un proceso que se llaman las hortalizas. ¿Qué es esto de las hortalizas? La hortaliza no es otra cosa más que aquel proceso de producción vegetal regularmente en el que en cierto tipo o cantidad de terreno, que es mínimo de hecho suelen ser cerca de 3 metros por 3 o a veces hasta menos, se pueden hacer la creación de ciertos huertos pequeños en donde pueden coexistir o subsistir especies pequeñas de vegetal. Estos sistemas de producción han optimizado bastante que inclusive hasta la misma economía de ciertas familias se ve beneficiada. Es decir, si yo dispongo en mi casa algún espacio de terreno dentro de lo que es el patio para mi autoconsumo y en otra todavía dispongo de cierto terreno para poder elaborar o producir ciertos productos vegetales para la venta, pues entonces estoy adquiriendo una doble satisfacción de necesidad, tanto en la cuestión de desarrollo económico familiar como en la parte del autoconsumo como todo. O bien, ¿alguna vez has visto también por ejemplo los invernaderos? Pues bueno, los invernaderos es uno de los grandes inventos seminaturales del ser humano que han permitido que la reproducción de ciertos vegetales sea en un proceso más óptimo, pero sobre todo que sea temporal. ¿Qué es esto de atemporal? Conocerás tú y sabrás que muchos de los vegetales y de los productos alimenticios de este carácter son únicamente por ciertas temporadas. Es decir, si solamente hay ciertas condiciones de lluvia, si solamente hay ciertas cantidades de calor o si solamente es una cierta temporada del año. Por ejemplo, a mí me ha tocado en lo particular aprender cómo se hace lo que es el cultivo del nopal. Y es muy interesante. A veces el nopal, por ejemplo, cuando son épocas de frío, aumenta mucho su costo porque en efecto las condiciones climáticas no son las óptimas, ya que ¿qué? Los nopales son un cierto tipo de cactáceas. Eso quiere decir que son un vegetal que requieren de mucho calor, pero también de ciertas cantidades de agua que absorben también por las espinas estos nutrientes que son vertidos a través de la luz solar y del agua. Pero bueno, en el tema del invernadero resulta que tú puedes crear ciertas filas o cierta cantidad de hileras de esta crianza del nopal y va a subsistir durante todo el año. Y te sorprendería ver, por ejemplo, que cuando haces la poda de los nopales, al otro día de manera inmediata, luego luego surge un nuevo vegetal pequeño. Interesante, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar de que justamente en de dónde provienen los alimentos que consumo, como hablábamos en un principio, tiene mucho que ver con la parte de las redes tráficas. En donde tú y yo somos responsables de que las especies sigan justamente coexistiendo con nosotros para que nosotros a su vez, como reyes o como líderes de esta tabla alimenticia o de estas redes tráficas, podamos seguir subsistiendo. Pero también podemos echarle un poco la mano a la naturaleza para que también puedan seguirse criando ciertas especies, tanto animales como vegetales. Infórmate un poquito más cómo puedes hacer un invernadero en tu casa. Es muy sencillo. Venden plástico, se vende la madera y lo único que tienes que hacer es tener mucho cuidado con la crianza de estos vegetales. O en dado caso, en la estabulación, puedes empezar con especies pequeñas como los conejos o las aves de corral, las gallinas, los guajolotes o algún otro tipo de ave. Es muy interesante, pero sobre todo muy satisfactorio ver cómo tú mismo puedes ir cuidando en pequeñas poblaciones, en pequeños segmentos de estas especies. Nos vemos en la próxima.